A ver, entonces pongo... ¿Pongo la cordura o no la pongo? Como ustedes quieran, hoy estoy para... Porno Que de miedo, que de miedo, que de miedo, mucho miedo Tampoco te mando un extremo, pero mandate Uy, la puta madre, un verga de mi Discord Se puso la imagen Donde tenía la camisa de boca Y se puso de nombre hate devaluado ¡Hijo de puta! Lo voy a prender fuego, hijo de puta Que no me entere quién soy, papá No tuve que decir quién soy No, no Pedazo de animal Qué linda que estás, hija de puta La puta que te parió, gato La puta que te parió Uy, la casa está de mierda Qué linda Qué linda que estás Qué linda que estás, hija de puta Ay, hija de puta Qué linda que estás, hija de puta Ay, la concha de tu madre Pero igual, o sea, lo de grabar y foto lo hacemos rápido Ay, la concha de tu hermano me agarró Mira, perfecto No mames Y aquí no hay luz, aquí hay luz Acá no hay luz, Argentina Acá no hay luz Abajo en el baño, en el primer piso Mira ¿Aquí? A ver Me cierra la puerta Ay, güey, me dio frío, eh ¿Me oíste? ¡No, hijo de puta! ¡No, la cerré! Metió frío, papá Me abrazan Me trajo el culo Me agarró un análogo Ah, no, fui yo, perdón Jajaja Uy, causa Jajaja Jajaja Se me infartaba Jajaja Jajaja Chavos, me llevan los narcos, ayuda Jajaja Ahí te veo, te veo, te veo, te veo Es que yo vi que Yo vi que algo se movió Pero no sé si fue el muñeco O otra cosa Creo que los cuadraditos de al lado Estos cuadros se están moviendo Nah, por los cuadros no ¡Ah! ¡Cucha de tu madre, gato! Ok, entonces Dice Agua Tenemos que aventar agua bendita Luego sal de fuego Prender tres velas Usar un crucifijo En el ritual Y luego capturarlo Perdón ¿Eres? ¿Eres? ¿El arcado? ¿Edad? Creo que es para el pentagrama ¿Qué haces, pelotudo? ¡No! ¡No! ¡Pedazo de animal! Ay, Sarías ¡Ever! Deja, compro otra Por eso que está arriba Por eso que está arriba Andá, cualquier cosa O sea, si te va a contar ¡Cucha de tu madre! Y de pronto un día de sueño Y de pronto un día de sueño Conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Ahí está la estrella de Sarías Acá murió ¿Aquí se murió? Res in peace Descansa en pez Descansa... Descansa pez Descansa pez Descansa pez, Sarías No, yo te vivo, te vivo yo Lo voy a hacer Apúrate, apúrate Apúrate con la... Apúrate con la bola Para capturarlo ¿El de arriba o el de abajo? Ah, en el de abajo Voy Es la... la chiquita Es tamaño promedio para mí Eso es grande, de hecho Es demasiado grande Ya... Yo no me gusta esta conversación Tiene tres pisos la casa, recién me de cuenta Y el espejo maldito que yo he dejado acá Acá atrás, acá atrás, acá atrás ¿Qué llevas ahí? Ah... El... este El coso roto Ok, entonces vamos a buscar el... Atrapantequeño La más... Ay cabrón, qué susto me diste, gato La puta madre Oh, acá está... La calavera Encontré el reloj Ah, la calavera Tengo la calavera No puedo agarrarla La puta que te parió, gato La puta que te parió Es que me he visto el fantasma Apúrate con esta cara Eh... tu... Zarias, atrás suyo ¿Te cabe la calavera? No, 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 no ¡Ay! ¡Zarias, corre la puta madre, güey! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! Ok, yo tengo el... El peluche Y la máscara Falta... Si encontramos otra... No, no, no ¿Cómo se nota? ¡Ay! ¡Yo no fui, yo no fui, yo no fui! Ya me di cuenta No me cierren la puerta Es que, güey, es que cada vez... Cada vez que entro a un lugar De repente la suerte... La pinche puerta se cierra ¡Ah, hay causas! ¡Ah, hay causas! ¡Hay causas! ¡Me va a llevar la chingada! ¿Qué pasa, puta madre? Yo no tengo ya ganas de agarrar el todo No soy yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, qué susto me dieron, güey! Ok, entonces le subo la dificultad a... Difícil Sí Sí Va, va, déjame ir al baño primero Creo que me cagué ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¿Tocó tu lugar favorito, serías la iglesia? No, la concha de la dora ¿Por qué lugar favorito? Me da mucho miedo de las iglesias ¿Por qué? ¿Te tocan de chiquito? Me mea Sí, me dio Lo violó un padre Sí A mí también ¡No! ¡Cura! ¡Deja a los nenes! Sor, no te los lleves ¡Solivand! ¡Solivand me la niña! ¡Solivand me la niña! ¿Dónde estás ahí, propa? ¿Dónde están los hijos de puta? ¡Qué tanto mangas! ¡En esto hay un vergo! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Y la conche! ¡La lora! ¡Ah! ¡No! ¡Correlo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cerré la puerta! Dejé la de esta ahí ¿Tienen las radios, Arias? Sí Ok Ok Entonces toca hacerse pendejo O sea, como siempre Sí ¿Querés que te dé la cosa? ¿Para que hagas algo? ¿Por qué? Yo posta que... ¿Las huesas que dejó? Pues me estaba haciendo pendejo ¿Huesas, sangre o qué? No, yo... ¡Déjame una linterra hijo de puta! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven! No, porque... Yo vi y no... Y no vi ninguna Capaz que vos Porque sos el que más la usa Por eso No es porque... Yo me quedo hacer pendejo ¡Oh! Ya encontré, ya encontré sangre ¡Vale! Soy un peloteo ¡Ah! Vésalo Dale puta Ahí está, ahí está, ahí está Está haciendo click Ahí está, ahí está ¡Tiráselo, gato! ¡Tirá, gato, gato! ¡Tiráselo, gato, gato! ¡Ya no, ya no! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¿Lo hicimos? Sí, está capturado ¡Let's go! ¡Ay, mis ojos! Güey, esa mierda brilló un vergo ¡Flashback! ¡Gracias! ¡Gracias!